Pero ven acá, ¿cómo es? Pero ven acá, ¿qué es esto? ¡Ey, ey, ey! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¿Cómo ustedes? No, 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 no. ¡Eres un huevo! ¡No, no, no! Pero ¿y qué es esto? ¿Cómo dejan entrar este hombre? Uno hablando, un tema tan serio que uno no puede... Oye, ¿cómo dejan entrar este hombre? ¿Pero qué es que ya no puede venir a un programa de televisión a hacer desorden, por Dios? Usted anda trabajando, ¿qué está trabajando? ¡Vaya a trabajar! Eso es la caja de los hielos. ¿Qué pasa? ¿Que no encuentro trabajo? Bueno, pues váyase, pero no venga a un programa de televisión a interrumpir, por Dios. Pero ¿cuál es trabajo? ¿Por qué estoy quillado? ¿Y por qué me importa a mí y a los televidentes míos que usted esté quillado? Además, ¿por qué usted tiene que estar quillado? ¿Y venía aquí antes de que esté quillado? No, hombre. Porque yo cogí para allá, a ver si me dejaban meterme a la calle con uno de los imputados esos. Yo qué a mí quiero estar preso junto con ellos ahí. Ajá. Claro. Pero junto con ellos, ¿por qué no junto con los otros? ¿Eh? ¿Con cuáles otros? ¿Con los otros que están ahí? Con cualquiera yo me meto. Ahí que están los cuartos, ahí que están los cuartos. Ajá. Ahí yo como, ahí yo como, ahí adentro, en la calle, con ellos. ¿Con los otros qué me paga? Con los jodillos, con los pobres. Con eso no me puedo ir con ellos. Ahí que lo estoy diciendo. ¿Por qué tú se vas con los ojos? Los jodillos. No, porque los otros no. Los otros ya uno sabe qué es lo que son. Pero eso no. Eso son, esos son veneterosos. Por esa vaina que yo estoy quillado, güey. Cuyo, por eso ya vayas, güey. Y te doy ahí, 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 güey. La, 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 la. No, no, espérate, espérate, espérate. No, usted lo que tiene que hacer es una cosa, mire. Le voy a decir para que me vaya de aquí rápido. No, no, que estoy. Que me vaya de aquí rápido. Yo lo que tiene que hacer una cosa. Es hablar con Ángel Rondón o con la gente de la Odebrecht para que le den algo. Yo, yo quería ir porque yo vi que, yo vi que estaba limpiando la, limpiando la, 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 la casucha donde va a estar el Rondón. Y yo quería ir para allá también a ayudarle, para también me colaba y me quedaba ahí adentro. Y lo iba a esperar ahí dentro. Sí, yo esperaba que llegara. Y ahora no lo de, ahora lo devolvieron todo eso. Ahora dije que hay que esperar, porque la gente llena, la tiene, lo, 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 lo que la iban a llevar para allá para los carceleros. El magistrado no ha preparado todavía nada. No ha preparado nada, cuyo. Y esa vaina, cuyo, me tiene a mí ahora que no encuentro qué hacer ahora, esperando, esperando, cuyo, esperando. Esperando, esperando. Esa vaina, cuyo. Esperando la cárcel. Yo, yo loquito, pues, meterme ahí a ver si me dan algo. Esteban Rosario, el periodista de Santiago, que parece que lo sacaron del programa, parece ser que... Temo, Temo, me voy contigo, Temo, que tú eres el primer ministro que cae preso, que te meten en una calle, Temo. Espérate, Temo, Temo, no, Temo, no, lo es relajando, Temo. Pero lo grande es... Temo, así no, que relaja con hoy. Lo grande es que Temo es... Temo. Es ministro y sigue siendo ministro, nos lo han quitado. Temo, me quiero ir contigo, Temo. Tú oye. Tú que vas a ser presidente de este país, Temo. Temo. Usted teme que... Espérate, Temo, espérate. No me sobe eso, Temo, que relaja con hoy. ¿Usted cree que hay temor de que Temo tome el poder? Bueno, si sigue como va así, lo va a tomar el poder, el poder de la cárcel. Mire por qué fue... No, 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 Temo, Temo, espérate, Temo. De ahí relajo. Mire por qué fue que a Esteban Rosario lo sacaron de... No, Temo. No fue por lo que le dijo. Ay, Temo. Fue por eso. Temo. Oye, pero sáqueme este hombre de aquí, por Dios. ¿Qué vamos a hacer con el Dios? Temo. Ay, de la Rúa. Ay, de la Rúa. Ay, méteme contigo, que tú eres presidente de los cuartos, de finanzas, de partido. Méteme contigo, que me voy contigo. ¿Dónde te mireme tú? ¿A Dios qué se le montó ahora? Oye, oye, a ver si se me monta algo raro con los cuartos que se están administrando en este país que está hablando tanto de cuartos, tanto que se habla de cuartos, y los pobres no tienen nada. Mira, Esteban Rosario lo que sacaron con coquete. Esa vaina. Es público esto. Valor aproximado de las propiedades de Aver Martínez en seis años. Es un estudio aproximado. Se habla de más de 270 millones. Fue por eso que lo sacaron. Ay, Punta Catalina está asustada. La Punta Catalina está asustada. ¿Pero y por qué? Porque creen que la van a evaluar. Ella no quiere crecer más de lo que ha crecido ya. Pero ven acá. Espérate, espérate, espérate. Ey, 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 ey. Espérate, espérate. No, 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 relajé. No, no, espérate. Oye, se me toca un tiro a mí. La Punta Catalina, la Punta Catalina, la Punta de Catalina. Miren, han sacado con Odebrecht a todos los casos que teníamos. Señores, aquí no se puede hablar de CEA y los terrenos que se han robado, todos esos terrenos que se los repartieron y que se los regalaron. ¿Qué problema es? Aquí no se ha vuelto a hablar más. Además, sacaron del expediente a Punta Catalina que es donde está la mayor desviación, para no decir robo, la mayor desviación del dinero, de la sobrevaluación de Punta Catalina. Y los bancos que están esperando para desembolsar en los cuartos de Punta Catalina. ¿A dónde van a meter esos cuartos? Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Espérate, espérate, espérate. Así no, así no. No, 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 vamos a que... Ah, váyase, por favor. Déjeme trabajar tranquilo. Adiós, adiós. Déjeme trabajar tranquilo y lo vayase. ¿Qué usted cree? ¿Eh? Si usted se va, yo trabajo tranquilo. Espérate. Así no. Mire. Uy, yo... Mire. Ya va, digo yo... Tampoco se ha vuelto a hablar del caso de... Señores, sacaron el caso de los actores. Los factores del asunto este de la conjuntivitis que han ayudado a que se desarrolle mejor el asunto de Odebrecht y los precios y esas cosas. La conjuntivitis, porque nadie está viendo nada, todo el mundo está ciego, hasta el mundo no tiene los ojos hinchados en este país. Hinchados se los tienen los ojos para que no vean la realidad que se está viviendo en este país. Pobreza de mi mamá, el coño. Tú no veas esa palabra, el Ibi, vaya ese día aquí. Sí, así mismo. Oye, aquí no hay nadie que pueda sacar de mi mamá. ¿Qué me hace bonito? ¿Tú sabes una cosa? ¿Tú sabes una cosa? Que este país, este país es el más bueno que hay de la bonita del mundo. Yo lo sé, porque es de mi país. Porque aquí no me estén preso a nadie. Ay, Dios mío. Un robo. Aquí no me estén preso a nadie, pues robo. Este es el más joven del país. Y yo quiero ver que yo me robe por ahí una gallina para que vengan a agarrarme preso, para que tú veas que no vamos a comer la gallina. Los metes preso y les cantan cinco años por la gallina. Les cantan cinco años por la gallina. ¿Ahora te va a durar cinco años comiendo ahí? No, yo no puedo hacer agarrarse. Está bien, dejemos eso así, que yo le voy a echar un gran coche a ustedes, policía. Vamos a mí. Y van conmigo, y la hueva. Ustedes comen ese gran coche y no me llevan preso. Ajá. Sí, el problema es que los ladrones no saben. Los ladrones tienen que buscar un mecanismo de que si ven que nos van a agarrar el precio. No, 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 vamos a comer la gallina. Pero ahora hay diez con medidas de cohesión, ¿cómo te dicen que no caen preso? Hay diez con medidas de cohesión. ¿Por qué? Diez no, trece. ¿Por qué? Trece, pero hay tres afuera y diez. ¿Por qué? Por los asuntos de los sobornos, de los cuartos que se coyeron y que desviaron. ¡Ay, ay, señores! ¡Ay, que la Procuraduría está congelando la cuenta de los imputados! ¡Ay, cuyo! ¡Ay, cuyo! Ya, cálma, pueblo, cálma, pueblo, cálma. Oigan ustedes esas que están congelando. La llamada... Ahorita le risten entre todos por atrás. Oigan, ¿cómo se titula el artículo que yo voy a leer después de la pausa? La llamada telefónica por Melvin Mañón. ¿Por Melvin Mañón? Melvin Mañón. Ah, yo pensé que era por Melvin Mañón. Eso lo que vamos a leer en breve. ¡Señores! ¡Señores! ¿Cuándo es que van a meter los que no están en la vaina de Odebrecht? ¿Cuándo es que los van a meter? ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Que lo metan! 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 ¡Sácalo! 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 ¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? ¿Cómo te deseo?